¿Qué es la fuerza? Las fuerzas para poder predecir a partir de ellas el tipo de movimiento que tiene un cuerpo. Cada vez que realizamos una acción estamos ejerciendo fuerzas. La unidad de media de las fuerzas en el simela es el newton. Estas se pueden clasificar de la siguiente manera. Fuerzas colineales. Las fuerzas actúan en una misma dirección. Pueden estar o no orientadas para el mismo sentido. Fuerzas paralelas. Sus direcciones son paralelas. Pueden ser del mismo sentido o del sentido contrario. Luego tenemos las concurrentes, que son aquellas que actúan sobre un mismo punto y sus direcciones forman un ángulo.